Hola, soy Amanda y hoy soy la protagonista. Bueno, yo me acuerdo más o menos que yo empecé a bailar a los 4 años. Obviamente al comienzo no era muy buena bailar, pero con los años fui mejorando. Actualmente tengo 8 años. Mi mamá me ponía canciones y empezaba a bailar con mis hermanas. Eso me hacía muy feliz. Ya que yo empecé a bailar y me encantó algo que me pone de buen humor, que me hace feliz y que me da buena vibra. En general, me encanta bailar. La verdad, la música. Ya que cuando ponen una que me gusta, no me puedo contener y empiezo a bailar. Ninguno. Ya que mi mamá y mi papá me han apoyado en todo. Cuando hay un evento, me compran la ropa para el evento y también me llevan a las prácticas, pero con la condición de ser buena alumna. Y siempre lo he sido. Amanda es una niña bastante carismática, bastante esforzada y dedicada. A todo le pone el ciento por uno. Cuando nosotros nos dimos cuenta de que ella tenía interés por el baile, nosotros decidimos inscribirla en una academia donde ella pudiera desarrollar su destreza, donde ella pudiera tener una base para bailar. Creemos bastante en su talento, creemos bastante en ella y día a día la estamos apoyando y alentando para que dé lo mejor de ella. No, pero sería normal, ya que todos no tenemos los mismos gustos. Además, si ustedes escuchan o no, no lo escuchen, ignórenlo. Ustedes sigan en lo que les gusta. Lo que más puedo destacar de Amanda es su personalidad. Es una niña muy, muy expresiva, es contenta. Todos los cursos que estuvo aquí, ella siempre mostraba una personalidad con mucha energía. Cuando pintaba, nos hacía reír a la profesora Geisel Guevara y a mí. A la hora que hacíamos baile, nunca tenía dificultad en que aprendiera algo porque siempre estaba como muy anuente a todo lo que le ponía. La energía siempre la tuvo en las coreografías. Y esa parte es muy bonita porque es lo que hace que un profesor se anime a querer dar más clases con las niñas. Así que yo sí puedo decirte, Amanda, que me encanta su potencial, que tiene muchísimo para dar y que, bueno, encantaría poder seguirla teniendo aquí en la academia. Mi meta es ser una excelente alumna y ya lo sé. Mi sueño es algún día ser una bailarina profesional. ¡Suscríbete al canal! Si tienes un sueño, no dejes de intentarlo hasta lograrlo. No piensen en un mañana, piensen en un hoy.